Chica sexy, solo para ti Estas escuchando mejor música Solo con los compadres del saber Desde Seattle, Washington Hermonía Desde Seattle, Washington Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda y Dios te quiere Mas yo soy el más sincero Y celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita No me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita No me hagas más sufrir Yo 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 Música Corazón You know you know you'll see Están latina Música Música Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres lindo y Dios te quiere Mas yo soy el más sincero Y celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Desde Seattle, Washington Desde Seattle, Washington Desde Seattle, Washington Irmanía Izzy Jr.: Questa, Instagram Dime tu cariño, dame, dame Chica sexy, quick, rápida, tame 시�ieltro Hino Najmar Ustra